Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, esta mañana hice un tutorial y esto es lo que salió pero tan gilipollas fui que cuando fui a ponerlo en la cámara había borrado todo lo que había grabado y digo, joder ahora que estoy así maquillada pues vamos a hacer por la noche eh, pues la rutina del desmaquillado total mirad, no voy a hablar prácticamente os voy a dejar con música porque de verdad, yo creo que valen más una imagen que cien palabras y en serio esta rutina la hago cada día y aunque parezca extraño que yo me desmaquille con brocha hoy parezco un pato ¡Dios! que me ahogo que me ahogo en agua como un pez bueno, yo cada noche me desmaquillo con dermopan de aderma ¡Siii! y me paso lo que es el pincel ¡Siii! como si me fuera a afeitar así que embadurno los ojos este jabón no pica y doy masajes circulares con todo el cepillo en toda mi cara chucu 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 lo mismo que los hombres cuando se van a afeitar pero en este caso y además el colmo del colmo es que es un pincel de Mac pero es que va ¡Oh! va divino de la muerte así que yo para haceros el tutorial no vean la que he montado con un cuenquito que no me ya no llevo además voy sin lentillas ni nada y no veo demasiado pero bueno yo me lo paso por la cara frotando suavemente con el pincel de Mac que me diréis ¿estás loca? desmaquillándote con un pincel de esta categoría ¡Pues sí! ¡Oh! Dios que me ahogo parece que un pato vamos a echar más agua ¡Op! 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 y más agua ¡Oh! bueno yo creo que no me había ahogado así que como ya me he sacado todo el emplaste de todo el maquillaje que me había echado por la mañana y del tutorial que borré que era todo de verdes estrambóticos de esos a los que yo no estoy acostumbrada así que vamos a darnos el último toque ¡Mmm! con la esponjita para retirar el poquito de jabón ¿qué ha quedado? la esponjita muy suave ¿hmm? yo creo que ya ha quedado suficientemente limpita ¡Sí! ¡Ay! ¡Dios mío! esto es cada noche ¿eh? así es que soy coqueta por esencia presencia y potencia ¡Ay! está un poco amarilla la cámara pero ¿qué vamos a hacer? en el lavabo no se ve nada más así que estoy con la luz de los halógenos del techo bueno sigamos limpia por aquí y limpia por ahí porque después de lo que os voy a explicar que son dos palabritas vamos a secar por aquí muy suavemente con la toalla ¡ay! ¡ay! ¡qué gustito me he quedado! después de quitarme los 100 kilos de potis porque la verdad ya son las 10 y media de la noche y ya toca después de un día de faena me miro al espejo como que no quiero la cosa ¡ay! pero como todo el día está trabajando toca una cosa maravillosa ¿qué hay que hacer? 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 limpiarse los ojitos sí hacerse un baño ocular que viene de coña ¡ay! así que con baño oftal que tiene un cuenquito que va de coña de cojón de mico me lo pongo así en este cacharrito lo lleno entonces lo que hago es un baño ocular me pongo un ratito en cada ojo muevo el ojo dentro para que se limpie bien y que no quede ningún tipo de residuo ni de ningún tipo de de resto de maquillaje de nada ahora voy con el otro ojo ¡cuidado que no se me caiga! ahora me limpio un poquitín más y bueno ¿qué hago ahora? ¡ay! no vais a imaginar el cuenquito lo vacío en en los dos algodones así que me hago pequeños toques me lo paso por la cara porque ya os he dicho que tiene amamedis y caléndula y esto ¡puff! me lo pongo en los ojos así que empiezo a contar normalmente me estoy como cada día en la cama así como diez minutillos o una cosa así pero aquí vamos a hacerlo como si de verdad estuviéramos contando el tiempo porque esto me lo dejo en los ojos por la noche un ratito luego me lo retiro entero ¡ay! que fresquito que estoy no sé no sé si por la mañana si me estoy despejando o me estoy preparando para ir a dormir ¡ay! con esta música tan suave bueno no voy a enseñar otras partes aunque también cada día me lo doy por el escote pero no me voy a pasar bueno después de esta cara lavada hay un truco que os voy a decir veréis los poros yo tengo la piel mixta y bueno la tapo el taponcito enjuago el cacharrito lo seco un poquitín ¿eh? y lo guardo para mañana para hacer la misma tontería sí las mujeres nos maquillamos y nos desmaquillamos así que bueno como un tengo la cara un poco húmeda y tengo la piel mixta y debajo de la barbilla bueno en la barbilla se va creando un poquito de bueno de poros los cuales producen un poquito como de sebo un poquito de grasa y yo cada día cuando tengo la piel así medio humedecida de haberme lavado la cara me froto ¿sí? me hago diariamente un peeling solo escuchar no me pongo nada pero es que cada día voy a acercarme sé que no se va a ver pero bueno yo me froto esta zona de aquí y me retiro haciendo un peeling con el propio dedo la grasita que se me acumula sí son pequeñas bolitas de sebo ¿qué hace esto? pues que sencillamente no me quede abierto el poro y se me pongan oscuros y os prometo que sale todo 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 la grasilla que se me acumula aquí en la barbilla es mi zona grasa así que el frotamiento del dedo al estar con la piel bueno de haber estado humedecida es mucho más fácil de sacar bueno y después cada día me retoco pues las cejas por la noche pero así que aquí os voy a dejar con los masajes y la música que me voy a dar sobre con aceite de rosa mosqueta chicas prepararos para disfrutar de este inmenso placer de los masajes porque el aceite sin masajes no hace nada espero que os guste así que os dejo para que os relajéis junto conmigo y cuando terminéis que tengáis unas buenas noches no hay que os dejo no hay Gracias por ver el video. 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 Gracias.